Ven, aquí vamos por el Jabalí, la calle nueva del despido de un pico que une el periférico de la salida de construcción. Aquí él es el autódromo, el Jabalí. Tiene que alcanzarse a él. Aquí él es el autódromo. Como pueden ver aquí a este lado, la roca volcánica. Está a 15 minutos de San Salvador, en la prolongación del Bolívar a la Constitución. La calle que va hacia Dejapa, a Popa, hacia la carretera de Oro.